La Infermedad La Infermedad La Infermedad Ya mis amigos me han preguntado que me ha pasado Y yo sin poder responderles les digo que he llorado Y el olvidarse le hace fácil para el que se ha marchado Pero aquel que se queda lo dejan señores triste y derrotado Las cosas en la vida se regresan solas Dice que Dios da vida al que se enamora Y el que lanza su número se le devuelve Y que será lo que me hiciste que ya viene Y es por ti que si yo no vuelvo a verte Que tengas suerte Y es por ti que si yo no vuelvo a verte Que tengas suerte Si crees que yo te odio Y es por ti que si yo no vuelvo a verte Que tengas suerte Y es por ti que si yo no vuelvo a verte Que tengas suerte Y es por ti que si yo no vuelvo a verte Y es por ti que si yo no vuelvo a verte Que tengas suerte Y es por ti que si yo no vuelvo a verte